Volaron los pavos reales Una mujer que amaba A las once de la noche estaba Lucio cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo a un fantango Su madre se lo decía Que a ese baile no fuera Los consejos de una madre No se han de ver como quiera Montaron en sus caballos Rumbo a la sierra mojada Cuando llegaron al baile Y a su rival lo esperaba Le invitaron a una copa Lucio no quiso aceptar Se hicieron aire de palabras Para salirse a pelear Le dieron tres puñaladas de la espalda al corazón Como le dijo su madre Lo mataron a traición Luego que ya lo mataron Le echaron tierra en la boca No es lo mismo ver morir Como cuando a uno le toca Volaron los pavos reales Rumbo a la sierra mojada Mataron a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una mujer que amaba Un gran favorito a la sierra mojada